En 2010 Kalimba fue encarcelado por supuestamente abusar de una adolescente de 16 años. Aunque solo estuvo detenido 7 días, el cantante reveló que se sintió muy mal encerrado. Luego de la solución del escándalo, Kalimba no dio detalles a la prensa de lo que había pasado, hasta ahora, 9 años después, cuando abrió su corazón en el programa Monse. Kalimba dijo que cuando se enteró de que Dayana lo había acusado de abuso, para él fue como una broma, pues le parecía ilógico que él intentara aprovecharse de una joven con la edad de su hermana, hicieron un after en el hotel, y yo presté mi cuarto porque era el cuarto más grande, y yo me fui a otro cuarto. En la mañana nos llevaron al aeropuerto y yo me enteré de todo esto dos días después. De hecho, Tylee, quien fue la joven que dijo la verdad y me defendió, me mandó un mensaje en Facebook y me dijo está pasando esto, fue raro. El cantante confesó que aunque fueron pocos días los que estuvo en la cárcel, él se sintió terrible. Yo estuve siete días en la cárcel y son días que no sabes si te vas a quedar ahí toda tu vida, el tercer día, me acuerdo que me dio sed en la noche y en tu cabeza pasan tantas cosas pero cuando tú sabes que eres inocente, que no hiciste nada cuesta entender lo que está pasando, y en mi cabeza dije voy a la tienda y de repente fue, espérame, no puedes ir a ningún lado, lloré, como no tienen idea. Mira aquí la entrevista completa, de fuentes YouTube Monse.